ALLAHU AKBAR Tenemos para ustedes hoy un gran evento, alhamdulillah, con nuestros Meshaykh sobre el tema Islam, la solución en tiempos de confusión. Es un tema muy importante, insha'Allah ta'ala, y tenemos presente con nosotros Cheikh Isa García, tenemos Cheikh Raymundo Noor, Cheikh Zayd Abdurrahim y Cheikh Daniel Hernandez, insha'Allah ta'ala, para poder hablar sobre este tema, insha'Allah ta'ala. Entonces, vamos a empezar con los ponentes, insha'Allah ta'ala, y vamos a empezar preguntándoles todo, la misma pregunta, insha'Allah ta'ala, y empezamos con Cheikh Raymundo. Primero que nada, deseamos que cada uno de nuestros ponentes de hoy se presenten a nuestro público para que sepan de dónde son, y cuánto tiempo llevan en el Islam, si se convirtieron, y cuánto tiempo se han dedicado a difundir el mensaje del Islam. Empezaremos con Raymundo, por favor. Me llamo Raymundo Noor, como saben, y origino de Panamá. Soy originalmente de Panamá. Tengo ya muchos años, entré al Islam en los años 70 en Panamá, por ahí, y sí tengo muchos años, alhamdulillah, dedicándome al trabajo de da'wah, tanto en Panamá, en los Estados Unidos, en distintas partes, en las islas del Caribe. Y es algo que he hecho por casi toda mi vida musulmana, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé mucho más. Espero que hoy, insha'Allah, todos se puedan beneficiar de esta conferencia. Humildemente, les pido que, por favor, nos sigan. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Su familiares y sus compañeros. Mi nombre es Isa García. Soy de Argentina, originalmente, aunque vivo hace muchos años en Colombia. Me hice musulmán en 1989. En Argentina, tenía 18 años. Y después tuve la enorme barca, ya Allah subhanahu wa ta'ala, de estudiar en la ciudad de Meca, en la Universidad de Umar Kura. Casi durante 10 años, y poder sentarme con muchos de los sabios renombrados de aquella época, el Sheikh al-Baz, el Sheikh al-Taymī. Y, alhamdulillah, bueno, ahora hace como unos, desde el 2004, hace unos 15, 16 años, que ya estoy aquí en Latinoamérica trabajando en el campo, ¿no es cierto?, en la arena. Tratando de colaborar con las comunidades locales, en todo lo que tiene que ver con educación. Lo que más me gusta dedicarme es educar a los nuevos musulmanes. Mashallah, t'barakullah. Que Allah te lo acepte. Sheikh al-Baz, 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 al-Baz. Imam Zayd, feliya tafadil, inshallah wa ta'ala. Assalamu alaikum, todo el mundo. Alhamdulillah. Este foro excelente. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala ponga su barca en este encuentro. Mi nombre es Zayd Abdul Rahim. Originalmente de familia palestina. Nací en Bordania. Desde hace mucho tiempo llegué a Puerto Rico. Entre Puerto Rico y Estados Unidos llevo más tiempo que en Bordania. Mi carrera empezó como químico. Trabajé en la industria farmacéutica. También tengo preparación en la electrónica. Pero yo a Bordano o a Ta'ala me quedé en el campo del Dawa. Después de 12 de septiembre, los imágenes aquí de Puerto Rico no sabían español. Y yo siempre veía aprender español. Tengo una oportunidad de arrancarla. Y empecé a traducirle sus mensajes. Y después encontré una limpieza oculta en el Islam que yo conocía antes en el campo del Dawa. Y desde prácticamente el 2013 llevo estudiando el Islam. He estudiado con el sabio del Islam aquí en Puerto Rico. Cheikh Abu Ahed. Que no subhano wa ta'ala tenga su misericordia. Era el corte islámico allá en Siria. De origen palestino. También he estudiado con Cheikh Ibrahim. Un profesor del Azhar. Cheikh Muhammad Anís. También PhD del Azhar. Y aprendiendo todos los días la belleza del Islam. La belleza del Corán. Y queremos compartirla con todos. Que la paz y bendición de Dios esté con todos ustedes. Estoy y mis hermanos Maseikh. Un honor ver sus caras. Alhamdulillah. Y participar con ustedes. Alhamdulillah. Un poquito más de ver sus videos. Alhamdulillah. Es un honor. Mi nombre es Daniel Hernández. Soy originalmente de Puerto Rico también. Como Imam Zaid. Porque sabe más de Puerto Rico que uno mismo. Mase Allah. Entonces. Acepté el examen en 1999. Llevo estudiando. Todavía tradicionalmente. En diferentes capacidades. Hace casi 16 años. Y con el permiso de Dios. Recientemente me aceptaron para un programa de doctorado. Si Dios quiere. Insha'ala y ta'ala. Este. Es una lucha. Por la causa de Allah. Por la causa de la comunidad. Que uno quiere poner. Y no arrepentirse de lo que uno invierte en la causa. Y es un honor de compartir con ustedes. Solamente porque no es para mí. Y si no es que para para nosotros. Insha'ala y ta'ala. Barakallahu fiqt. Barakallahu fiqt. Que Allahusmanahu ta'ala se lo acepte a todos. Insha'ala y ta'ala. Alhamdulillah. Rápidamente vamos a entrar aquí a las preguntas. Insha'ala y ta'ala. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Insha'ala y ta'ala. Unas cuantas preguntas para cada uno de ustedes. Si masha'ala cuando el sheikh que contesta la pregunta. Si hay otro sheikh que quiere aumentar algo. Felia tofalda. No tenga miedo insha'ala y ta'ala de aumentar algo. O para que tengamos una conversación insha'ala y ta'ala. Porque estamos hablando sobre las soluciones. En tiempos de confusión. ¿Verdad? Esto es algo serio. En los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Vamos a empezar con Sheik Raimundo insha'ala y ta'ala. Sobre el tema de esta conferencia Sheik Raimundo. Que se está llevando a cabo en inglés y en español. ¿Es el Islam la solución en tiempos de confusión? ¿Qué les aconsejarías a una persona que debido a los problemas a los que enfrenta. Comienza a alejarse de Allah o piensa en dejar el Islam por completo? Por ejemplo. Problemas matrimoniales. Pérdida de trabajos. Derechos humanos. Y por medio de esto. Dejan de rezar. De cubrirse de acuerdo con la ley islámica. Y empiezan a vivir en la vida igual. Cuando estaban en los tiempos de ignorancia. ¿Cómo le respondería a esto a Sheik? Yo creo hermano que esa persona debe de hacer exactamente lo opuesto. En vez de alejarse de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay que acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala. Es muy importante que sepamos que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita de nosotros. Es más, nosotros necesitamos de Él. O sea, no hay nada que podemos hacer sin la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si nos alejamos, Allah es tan misericordioso que nos alejamos, tal vez tendemos la oportunidad de poder beneficiarse de las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Y no, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en muchas partes en el Corán y el profeta salallahu alayhi wa sallam, también nos explica en el sunna. Allah nos dice en el Corán, el profeta salallahu alayhi wa sallam, que en el tiempo del profeta había muchos musulmanes que hacían muchas preguntas. Querían saber cómo deben de practicar su religión. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo el profeta salallahu alayhi wa sallam, Cuando mis siervos te preguntan de mí, estoy cerca. Así que para el musulmán sabiendo esto, el musulmán nunca se debe de arrejarse de Allah. Y la segunda parte de este ayah dice, Contexto, respondo al que suplica, si me suplica. Y esa es una pregunta, eso es algo condicional. Allah subhanahu wa ta'ala nos responderá si es que suplicamos a él. Si nos alejamos y dejamos esa práctica, entonces perdemos la oportunidad de que Allah subhanahu wa ta'ala nos responda. Nunca debemos alejarnos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y me acuerdo del profeta Yunus alayhi wa sallam, cuando estuvo en la ballena, en el pez. Él le rogó a Allah subhanahu wa ta'ala, En todos los términos, él nunca perdió la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala. Y estando en esta situación, él le rogó a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir dice que a él cuando estaba en la ballena, que su piel le empezó a salir de los huesos. O sea, por la acidez. Y él estaba enfrentándose a una muerte certeza, a una muerte cierta. Pero con tal de que él le rogó a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lo salvó. Así que nosotros como musulmanes, alejarse de Allah nunca es la solución. Y nosotros como musulmanes, siempre debemos ser la voz de razón. En tiempos que estamos hoy en día, donde el mundo está, como decimos, mata para arriba, el musulmán nunca se debe de alejarse de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah también nos indica en el Corán. Y es, subhanahu wa ta'ala, es uno de los versos que yo creo que todos hemos oído. Es uno de los versos más básicos de la que hemos hablado siempre en el Corán. Ahora, Allah nos dice en el Corán que nos debemos de aferrarnos todos juntos a la soga de Allah. Y los sabios dicen que la soga sin duda es el Corán. Y no a separarnos. Esto nos indica que no importa, pase lo que pase en nuestras vidas, debemos de aferrarnos a Allah y a sus enseñanzas. No alejarse de esas enseñanzas. Porque alejándose no nos beneficie. No nos beneficie, sino acercándose más a Allah subhanahu wa ta'ala, si nos beneficie. Mashallah, mashallah, barak alahu fika, sheikh. Allah ahfadak, mashallah, barak alahu wa ta'ala. Amin. Sheikh Isa, inshallah wa ta'ala. Una de las cosas que actualmente está causando mucha confusión en las comunidades musulmanas de América Latina, especialmente, es la apariencia de las diferentes sectas islámicas y grupos que dicen ser musulmanes. Queremos enfocarnos un poco en este tema y hablar primero acerca de los Ahmadis o los Qadiyanis. ¿Quiénes son y por qué no debemos considerar a los musulmanes? Y hay una segunda parte después que me conteste la primera, inshallah wa ta'ala. Bueno, primero que nada, agradecerles mucho para este espacio, porque, digamos, es un tema bastante importante. Porque aquí en Latinoamérica, desde hace ya unos años, han empezado a aparecer ciertos grupos, entre ellos los Ahmadis y los Qadiyanis. Y si bien vos diste ya la respuesta, ¿no es cierto? Dijiste por qué no debemos considerar a los musulmanes. Es importante que analicemos un poco las creencias de ellos a la luz del Qadiyanis y de la Sunna para tener claridad sobre esto. Si bien es muy importante que nosotros aclaremos desde un principio que en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, nosotros somos ciudadanos de unos países que garantizan la libertad de culto, la libertad de asociación. Y la libertad de expresión. Y nosotros, como individuos de estas sociedades, respetamos que todas las personas tienen la libertad de expresar su creencia. Creo que es muy importante para nosotros decir claramente cuál es nuestra visión de ellos. Porque, digamos, el comportamiento que ellos tienen con nosotros, en la mayoría de los casos, lo que he visto aquí en Latinoamérica, por lo menos en España, es que ellos no se presentan como asmatis o como Qadiyanis, sino que ellos llegan a las comunidades y se presentan como musulmanes. Y desde, digamos, camuflados detrás de ese nombre de musulmanes, empiezan a armar grupos, quizás con los musulmanes que son más nuevos, que no tienen ciertos conocimientos, o los que están de alguna manera socialmente más necesitados, tienen alguna necesidad básica insatisfecha. O sea, tratan de llevárselos y desde ese, digamos, camuflaje de somos musulmanes, empiezan de a poco a llevar o a transmitir ciertas creencias que son únicas y específicas de su secta. ¿No es cierto? Eso lo hemos visto en muchas sectas, pero lo he visto cómo ha sucedido específicamente entre los Qadiyanis o los asmatis. Y quiero dejar muy en claro desde el principio que cuando estamos hablando de las sectas, no estamos hablando de los individuos. Los musulmanes siempre hemos hecho una diferencia muy grande. Queremos aclarar cuáles son las creencias, pero no queremos con esto demonizar a las personas, o decir que las personas que pertenecen a tal secta son malas en sí mismas, o hay que maltratarlas, o hay que insultarlas, o hay que echarlas. De ninguna manera. Seres humanos son seres humanos. A nosotros el Islam nos enseña a tener buen trato con nuestro vecino, independientemente de su creencia, de su religión y de su comportamiento con nosotros. Incluso si ellos tienen un mal trato con nosotros, nosotros islámicamente estamos obligados a tener buen trato hacia ellos. Ahora, dicho esto, es muy importante saber por qué toda la comunidad islámica considera que los asmatis y los qadiyanis no son musulmanes. Y para esto también quiero hacer una excepción y decir, Algunos van a decir, bueno, Isa dice esto porque él es wahabi o es salafi, y entonces todo el mundo islámico no dice lo mismo. Es muy importante saber que existen fatuas y comunicados del Centro de Sabios de Norteamérica, de Europa, de Sudáfrica, de la Universidad de la India, de la Rábita, o el Consejo Mundial de Sabios, que tiene su lugar en la Meca. Es decir, todos estos lugares que no pueden ser, hasta, podemos decir, el mufti de Egipto, todos estos grupos que no pueden ser acusados obviamente de ser wahabis o de ser salafis, todos ellos dicen que los ahmadis o los qadiyanis no son musulmanes. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las creencias que ellos tienen? Nuestra shahada, por la cual nosotros nos hacemos musulmanes, es decir, La ilaha illallah, nada ni nadie merece ser adosin, sino Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Allah. Y parte de nuestra creencia, en esta segunda parte de la shahada, es decir, que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es el último profeta enviado a la humanidad. Y que luego de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no va a venir ningún profeta enviado a la humanidad que reciba una revelación nueva. De hecho, cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, muere, los sahabas estaban tristes, no solamente porque se había ido la persona, el ser humano de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que compartía con ellos, sino porque se había cerrado, terminado, esa revelación, esa comunicación que había entre los cielos y la tierra. Y entonces, esta secta, la Ahmadiyya, o el Qadianiyya, que nace en la India durante la colonización británica, tiene una evolución. O'Ghulam Ahmad, que es el fundador de esta secta, él comienza diciendo que es un muyate, ¿no es cierto?, un reformador, alguien que trae ideas nuevas, que analiza ideas nuevas. Pero inmediatamente él pasa a decir después que él en realidad es el Mahdi, que es una, digamos, una imagen o un personaje islámico que va a aparecer al final de los tiempos. Pero tiempo después, él dice que él es el Mesías, es decir, un profeta, y que es un profeta nuevo que viene para este tiempo. Un profeta que viene después de Muhammad, y que como tal, como profeta, recibe él, él dice una revelación nueva, un libro nuevo, que se llama Al-Qitab-ul-Mubin, y que este libro tiene unas legislaciones nuevas que deben ser seguidas, dejando de lado las legislaciones islámicas al respecto. Entonces, claro, ¿cómo se contradice esto? Nosotros dijimos, para ser musulmanes, nuestra shahada es la ilah, el Allah, Muhammad Rasulullah. Es decir, este no es un asunto menor, en el cual, digamos, puede haber una diferencia de opinión, a lo que se llama ikhtilaf. No, aquí estamos yendo a uno de los pilares esenciales de nuestra fe, que es la creencia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, como último profeta enviado a la humanidad. Entonces, una vez que ellos tienen esta creencia, y ellos dicen libremente tener esta creencia, de que ellos creen que otra persona, después de Muhammad, es un profeta y un enviado para la humanidad, y que ha recibido una revelación, y que el ángel Gabriel lo visitaba a él, y le entregaba una revelación, y que todos los musulmanes, por eso es que ellos nos hacen dawah y nos invitan a ser parte de su secta, ellos dicen que nuestra religión no está completa, porque nosotros debemos seguir al siguiente profeta, que es Ahmad Gullah. Entonces, por eso es que, digamos, esta creencia que ellos tienen contradice completamente lo que es nuestra creencia, la creencia islámica tradicional, de que Muhammad es el último profeta enviado a la humanidad, y por lo tanto, digamos, todas las entidades islámicas del mundo dicen, ellos son una religión nueva, ellos se dicen a sí mismos musulmanes, pero para nosotros, para los musulmanes, ellos son una religión aparte. MashaAllah. Entonces, Sheik, mucha gente también dice que, pues, ellos hacen el bien, y por eso, o por lo tanto, no debemos de juzgar y trabajar juntos a ellos, considerándolos nuestros hermanos en fe, porque hacen el bien, pero MashaAllah, aclarate que no son nuestros hermanos en fe, y la pregunta mía es, ¿cuál es el peligro de trabajar con un grupo así? En el bien, y te doy un ejemplo, cuando pasó lo que pasó en Puerto Rico con el huracán María, a mí me mandan un mensaje, imam fulano, fulano, y no lo conozco, y pensé que el único imam que no ha llegado a conocer es el imam de Ponce, que está en el sur de la isla, en mi mente yo dije, a lo mejor es el imam de la mezquita de Ponce, yo le respondo, y él dice, vamos a juntarnos esta noche, y vamos a comer juntos. Yo, ok, está bien. Nos reunimos en un restaurante, y cuando entra, él entra con los panfletos, con los libros de los Ahmedis, y lo pone en la mesa, y rápidamente veo que son los libros de los Ahmedis, y yo creo que la cara se me cambió, y él ve que se me cambió la cara, y él me dice, espérate, no me juzgue, déjame hablar contigo primero, solo deja hablar, ¿verdad? Pero ya como yo sabía de dónde vienen, y qué es lo que quieren, y parte de esa conferencia era que él quería que nosotros trabajemos en el bien, en ayudando a la isla, pero entonces mi problema fue que yo me voy, ellos se quedan, y ellos son lo que, por medio de la comunicación, del noticiero, etc., ellos son los que salen en la noticia y dicen, nosotros somos los musulmanes de la isla. ¿Cuál es el peligro de trabajar con esos grupos y decir, pues ellos están haciendo el bien y deberemos de hacer el bien junto a ellos? Pues, digamos, en la pregunta anterior, yo dejé muy claro que para ellos, para nosotros, no son musulmanes. Ellos tienen su religión, Ahmadiyy o Kadiani, la cual nosotros respetamos como otra religión. Y nosotros los musulmanes tenemos para todo lo que sea trabajo social, de hecho los musulmanes trabajamos con judíos, con cristianos, con evangélicos, con budistas, con krishnas, con organizaciones religiosas indígenas aquí en Latinoamérica, trabajamos haciendo obras de bien. Pero, digamos, bajo un paraguas que se llama el diálogo interreligioso. Y en ese diálogo interreligioso, ninguna religión hace dawa, sino que todos nos juntamos y decimos, bueno, todos pertenecemos a esta sociedad que tiene unas necesidades y queremos trabajar, aparte de nuestras religiones, para que vean que, digamos, las religiones no pelean entre sí. Entonces, si se va a participar de un evento interreligioso y los musulmanes de Ahlu Sunna o el Yamaha participan como los musulmanes y ellos participan como los adianis o los ahmadis, y vamos a hacer el bien a la sociedad, yo no vería que hay ningún impedimento, siempre que quede claro de que nosotros no avalamos las creencias de ellos. Es decir, que ellos son una religión aparte. De la misma manera que si hacemos una buena obra junto con evangélicos o con cristianos o con judíos, no significa que avalamos sus creencias, sino que como individuos conjuntos de una sociedad hacemos algo bueno por la sociedad. Si queda muy claro esto, creo que no hay problema en trabajar juntos. Ahora, un escenario como el que tú me planteas, en el que, claro, hacemos algo juntos, pero quedaría implícita la visión de que nosotros estamos avalando, porque él claramente llega con libros y llega con panfletos, y decir, bueno, aquí queremos enseñar nuestra visión del Islam, pues es algo que obviamente nosotros no vamos a estar de acuerdo en trabajar de esa manera. Porque además nosotros, por ejemplo, a lo que sucedió aquí en Colombia, el gobierno requiere de nosotros un portavoz que represente a las comunidades islámicas para comunicarse con el gobierno. Y entonces los musulmanes sunnis tenemos a alguien que nos representa, que es el enlace con el gobierno. Los shias tienen su representante que habla con el gobierno. Entonces los ahmadis solicitaron estar en esa mesa, en la cual hay dos representantes, uno sunni y uno shia, que hablan con el gobierno. Y tanto los sunnis como los shias dijimos, nosotros no consideramos que ellos sean musulmanes y por lo tanto tengan que estar en esta mesa. Ellos tienen que tener una mesa en la cual Qadiyan y Soahmadin se comunican con el gobierno, pero no como representantes de los musulmanes. Porque los musulmanes, en este caso, ni sunnis ni shias, estamos de acuerdo en que ellos tengan el nombre de musulmanes. Entonces hay que tener muy en claro en el momento en que podemos hacer algo con ellos desde diálogo interreligioso, pero no desde el diálogo intrareligioso. Es decir, en que todos nos aceptamos como que somos musulmanes entre sí. Porque, como he dicho, todas las entidades islámicas del mundo consideran que ellos son Qadiyan, ahmadis, con derecho a practicar su religión y tener su creencia, pero no a que son musulmanes para nosotros. Entonces, digamos, es como muy importante para nosotros hacer esa diferenciación. Si existe la mínima posibilidad de que personas musulmanas de nuestra comunidad se vayan a confundir y creer que las creencias que ellos van a enseñar son las correctas en el islam, entonces tenemos que cerrar esa puerta para proteger a nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Imam Zaid, la próxima pregunta será la tuya. Sabemos que hay muchas tragedias pasando alrededor del mundo, como por ejemplo la pandemia, los desastres naturales, la opresión de los musulmanes en ciertos países y la inestabilidad política y social. ¿Cómo debemos responder a las personas que cuestionan la misericordia de Dios basándose en la existencia de estas tragedias? Y le quería también tirar otro ejemplo el otro día, el otro día me mandó una pregunta a una hermana que ella tiene una amiga que perdió su hijo por medio que fue violado y lo mataron, ¿verdad? Un jovencito. y que la mamá de ese hijo ya está ella rota completamente y cómo puede ser que Dios deja que esto le pase a un niño, a dónde está esa misericordia del misericordioso y cómo es que puedo regresar a tener fe en Dios cuando esto le pasó a mi niño que tenía ocho años, nueve años, etc. Bueno, esta es una de las preguntas existenciales que ha llevado muchas personas a negar la fe y convertirse en ateos. Yo quiero dividir esta parte en segmentos, pero me gustaría primero compartir una historia de una... Esta historia se saca de un libro que se llama 71 testimonios de personas que han dejado la fe y luego han regresado al Islam, han regresado a la fe y una de esas historias que tiene que ver con esto que es la historia de una joven que yo quiero compartir esta historia y luego, inshallah, negar un poquito más en la pregunta de la resistencia del mal y la misericordia de Allah subhanahu wa'ala. Aquí hay una historia de una joven que retornó del ateísmo al Islam y empieza diciendo he estudiado en dos países uno secular y otro musulmán. En el país musulmán la maestra de religión no podía satisfacer mis preguntas. La maestra se enfocaba en muchas cosas, pero cuando discutía el tema de hacer las cejas concluía que las personas que lo hacían estaban en la perdición y la maestra de actividad rechazaba que le hiciéramos preguntas sin duda. Para sacar buenas notas había que memorizar y no comprender ni internalizar. Empecé mi búsqueda por internet y hay muchos foros que promueven el ateísmo. Muchos de estos foros crean ambientes de provocación mediante insultar lo sagrado burlándose de leyes islámicas jadíces proféticos y segmentos coránicos. Ante toda esa información y por falta de conocimiento por mi ignorancia dice de salir de la fe la razón principal fue eso mismo mi ignorancia. Otra razón de salir de la fe fue mi arrogancia. Era infeliz y en secreto de mi familia guardaba mi ateísmo. Dice empecé a buscar las cualidades del ateo veraz. Una persona que no insulta a Dios tampoco es un mensajero porque lógicamente no cree en ellos. También me imagino que un ateo veraz no le interesa discutir sino le interesa la verdad y está listo para aceptarla. No es arrogante defendiendo algo que no cree por mantener una posición. Dice leí un libro del doctor Mustafa Mahmoud que se llama Una conversación con mi amigo ateo. El doctor Mustafa Mahmoud es un sabio bien grande de Egipto que retornó a la fe también del ateísmo y la no creencia. Subhanallah el doctor Mustafa Mahmoud retornó a la fe porque él leía hasta el Fajer. obviamente para que entonces no graban y se retornó y un día lo llama un amigo y le dice nosotros estamos en tal sitio puedes venir y el doctor Mustafa le contestó mira acabo de dormir su amigo le dijo pues continúa descansa y después nos llama el doctor Mustafa dice que él vio en su sueño a ese grupo hablando ciertas cosas por ciertas calles del Cairo y cuando se levantó llamó a su amigo y efectivamente lo que él había visto en su sueño Subhanallah se había concretado en verdad y ahí se dio cuenta que él pudo ver y escuchar sin ojos y sin oídos y ahí empieza el retorno al camino de la fe dice la joven empecé empecé a investigar más pero ahora en ambas direcciones es decir no solamente argumentos contra la fe sino argumentos de la fe dice y pude encontrar respuestas lógicas a las preguntas que yo había clasificado como no dice sobre el tema de la moral he encontrado que muchos de los grupos ateos extremistas tienen problemas serios con la ética y la moral y aquí preguntamos ¿existe un ateo moral? los puede haber personas educadas con moral con etiquetas con conducta moral pero lo que no hay es una filosofía moral atea es decir que el islam no solamente nos señala los valores sino hay una filosofía como trabajar con estos valores en el ateísmo no hay una filosofía moral clara dice sobre el tema de robo de identidad muchos que se autodenominan mohammed el ateo o el ateo de meca o el ateo declarado del asda o el ateo del golfo realmente he descubierto dice que eran agentes pagados y tengo documentados los enlaces para probar eso dice sobre la presentación de argumentos lógicos y aquí estoy en la situación de la historia en los foros donde era miembro y solía estar muchas horas dice al presentar esos argumentos lógicos no los aceptaban y los borraban así pasó cuando empecé a preguntar cosas lógicas les proveía referencias de científicos de alto nivel y finalmente terminaron borrándome me sacaron de esos foros conclusión de la joven viví una experiencia atea pero mi ateísmo no era en ningún momento por lujuria o problema psicológico o beneficio material o como agente pagado como lo vi en muchas otras personas con esta historia les traigo que mucha de la juventud que está saliendo están teniendo problemas porque nosotros tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados para contestar preguntas tan profundas como la pregunta que acaba de hacer el imam que tiene que ver con la existencia del mal no hay lugar a duda que el imam es el eternamente misericordioso y el infinitamente compasivo esta pregunta ha discutido por muchos del islam y nos dicen que nosotros tenemos que ver el todo es decir cuando el imam permite que ciertas cosas pasen es porque hay un plan a nivel de la misericordia y la sabiduría de amma que conlleva el contexto del universo completo aquí cito un hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam sentado por imam muslim compilado por imam muslim en dua al istifkaja que el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía la dayka wa sa'dayka wal khayru kullu fiyadayka wa sarru laysa ilayka y nosotros nunca atribuimos el mal a Allah subhanahu wa ta'ala esto es parte de nuestra akidah ahora el mal existe porque nosotros lo percibimos así ya que nosotros somos imperfectos es decir van a ocurrir cosas en el mundo de acuerdo a la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala ante los cuales nosotros no somos perfectos y no somos eternos y por lo tanto sentimos esas emociones y hay una historia de Urwa al-Zubair Urwa al-Zubair mientras caminaba en un viaje le pasó una enfermedad en su pierna y el médico le dijo que había que imputarla había que cortarla cuando le cortaron la pierna vinieron a darle consejo y él dijo Allah te doy la absoluta gracia y el absoluto agradecimiento te doy las gracias por lo que me habías dado y otorgado te doy las gracias y el agradecimiento por lo que te has llevado la pierna que se acaba de cortar y te doy las gracias por lo que me ha sobrado es decir nosotros tenemos que buscar un significado hay una historia muy famosa de un autor psicológico que supuestamente cuenta una escena como él la vivió en los campamentos de concentración y tortura él dice yo vi muchas personas perdiendo la fe pero otras personas que sufrían más o sea los torturaban más darían más espíritu y pudieron sobrevivir y él empezó a trabajar como psicólogo a preguntar a esas personas ¿por qué si estas personas que sufrían más podrían aguantar esto más que otras personas? y él encontró que las personas que tenían esta fortaleza tenían una contestación importante a una pregunta ¿qué significado le doy a la experiencia? y eso también tiene que ver con la pregunta del hermano de mi mundo ¿qué significado nosotros le vamos a dar a la experiencia? que este es el final del mundo que este es un crecimiento que esta es una oportunidad que este es el final de la humanidad o es el comienzo de otra oportunidad esta es la pregunta que nosotros tenemos que contestar para decir rápidamente cuando nosotros que Allah ha creado la vida como un contexto de prueba Allah dice tenemos que entender que esta vida no es el paraíso esta vida está llena con muchas experiencias ahora el mal que la gente hace la gente hace este mal tenemos que entenderlo en términos de un prerequisito importantísimo de el libre albedrío Allah subhanahu wa ta'ala ha creado los ángeles y los ángeles tienen libre albedrío pero Allah subhanahu wa ta'ala quiso traer un ser que vaya donde él libremente y voluntariamente y este es el ser humano y le dio un don que no le había dado a los ángeles y este don es el libre albedrío para que haya una selección verdadera tiene que haber la oportunidad de seleccionar entre el bien y entre el mal por lo tanto el mal tiene que existir cuando exista ese mal Allah subhanahu wa ta'ala crea otra oportunidad y otra prueba quienes entre nosotros van a tener el corazón misericordioso para ayudar para proteger en la historia del doctor Jeffrey Lang que la recomiendo a muchos por favor vaya a ver esta conferencia se llama el propósito de la vida el doctor Jeffrey Lang no podía entender la existencia del mal él decía como es posible que exista un Dios misericordioso y hay tanto mal su papá volvía a la casa todos los días y le pegaba a él y a su mamá y todo eso y él no podía entender esto a los 17 años se hizo ateo él dice si nosotros vamos a un hospital y vemos una máquina que bombea la glucosa para un enfermo quien entre nosotros va a señalar y decir que esta máquina es misericordiosa ninguno ¿por qué? porque es una máquina programada quien entre nosotros puede decir que esta computadora es una computadora fábrica verás ninguno ¿por qué? porque la computadora está programada por lo tanto para que haya veracidad verdadera tiene que haber oportunidad de mentir y para que haya oportunidad para la misericordia tiene que haber la oportunidad que el ser humano no ayude así cuando pasen estas cosas Allah subhanahu wa ta'ala quiere que nosotros ayudemos y compartamos su misericordia porque nosotros estamos en una misión el califa que representa a Allah subhanahu wa ta'ala en términos de acción y voluntad por el permiso de Allah en la tierra y termino con un siguiente pensamiento el doctor Jeff Ilan cuando trata de entender el propósito de la vida él hace una lista una lista entre los atributos de Allah y los atributos que Allah quiere que el cliente haga y él encontró que van a la par Allah es el misericordioso Allah ama a los misericordiosos Allah es el perdonador Allah ama a aquellos que perdonan Allah es el omnisiente y la fuente de todo conocimiento Allah ama a la gente del conocimiento por lo tanto Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene en una oportunidad de examen de prueba y van a ocurrir cosas donde Allah subhanahu wa ta'ala va a mirar que significado nosotros vamos a seleccionar la selección de la fe que esto está ocurriendo por un propósito porque tiene un propósito y nosotros actuemos con una mente positiva con una mente energética o seleccionar lo otro hay una historia de un rey que estaba jugando con su ministro y el ministro en la fiesta jugando con la espada le corta un dedo y entonces ese ministro siempre tenía una sola palabra una sola frase siempre decía todo pasa para un bien el rey estuvo furioso se le cortó el dedo y ahora el ministro diciendo todo pasa para el bien que bien está yo perder mi dedo decía el rey entonces encarceló al ministro cuando pregunta por él después de cierto tiempo le dijeron mira está en la cárcel diciendo todo pasa por algún bien todo pasa para algo por algo positivo el plan de Allah siempre apunta hacia el bien entonces el rey dijo déjalo en la cárcel el rey sale para un campamento lleva a sus soldados con él monta su campamento y mientras los soldados estaban preparando las carpas y los asientos el rey decide alejarse del campamento un poquito porque estaba aburrido lo cogen una gente primitiva le pegan en la cabeza pierde la conciencia se levanta al otro día para ofrecerlo como un sacrificio para sus dios para la gente primitiva el dios de la gente primitiva y lo pusieron una catapulta para tirarlo entonces viene el sacerdote de ellos se empieza a hacer los rituales para ofrecer este sacrificio que parecía como en Puerto Rico gordo y colorado listo para ofrecerlo como sacrificio para el dios de ellos y de repente el sacerdote que estaba a punto de dar la señal para tirarlo al fuego para ser consumido por el dios digo no, no, no no sirve este ofrecimiento esta obvia está incompleta no sirve déjenlo y le preguntan por qué es porque nuestro dios no acepta un sacrificio incompleto tiene el dedo cortado déjenlo ir y entonces cuando cuando regresa coge los soldados regresa rápidamente al palacio y llama al sabio ministro y le dijo mira me pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa ¿qué tú piensas? y le dijo como le había dicho todo pasa por algún bien el rey le dijo a mí me resultó bien perder un dedo pero a ti que cuando estabas en la cárcel repetía la misma frase ¿qué bien te ocurrió estar en la cárcel? y el ministro le dijo ajá usted sabe que yo nunca lo dejaba solo donde usted andaba yo siempre estaba con usted así que usted me hubiese llevado con usted para el campamento hubiese estado con usted y en aquel momento la gente primitiva me había llevado con usted también y como yo tengo el cuerpo completo me hubiesen tirado en la catapulta como sacrificio al rey así todo pasa bien todo pasa para desarrollar la humanidad si la humanidad decide coger esta experiencia y crecer en ella porque uno de los propósitos más grandes de la vida es el crecimiento mental espiritual y emocional y a nivel de conocimiento Allahu y quería añadir un poquito que con la historia de Uruguay que no solamente perdió su pierna pero también perdió un hijo y cuando le preguntaron del hijo él dijo me dio cuatro y se llevó uno aunque me quitó un poco me ha bendecido con tanto significando que lo dejó con los tres hijos los tres miembros del cuerpo y que todavía las bendiciones de Allahu seguían sobre el subhanarrabi la adim imam Daniel ¿cómo se comparan estas dificultades que estamos viviendo a la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam el imam Isa tiene una pregunta Isa quería añadir algo disculpa un comentario yo quería comentar algo disculpa disculpa cuando brincan para adentro no se preocupe dale dale obviamente yo como padre puedo entender el sentimiento de esta mujer cuando ha perdido un hijo y creo que todos en algún momento de la vida podemos tener estas dudas en la fe no es cierto digamos no es algo digamos que la fe nos impida en algún momento dudar del plan de Allah de hecho hay hadith donde una mujer estaba desconsolada llorando ante una tumba y el profeta sallallahu alayhi wasallam pasa y le recomienda paciencia y esta mujer le dice ¿qué sabes tú de lo que yo estoy sufriendo? porque no reconoce al profeta sallallahu alayhi wasallam y el profeta sallallahu alayhi wasallam respeta el sufrimiento que está teniendo esta mujer no la lecciona sino que sigue y después esta mujer apenada de que le había respondido si el profeta sallallahu alayhi wasallam va a donde el profeta y trata de excusarse y el profeta sallallahu alayhi wasallam le dice no, no es que la paciencia se ve ante el primer impacto exacto sí, pero digamos a lo que yo quiero ir es que muchas veces cuando decimos que estas dificultades que sufrimos pueden afectar nuestra fe y es porque muchas veces podemos confundir lo que es el iradatul kouniyah con el iradatushara'iyah es decir la voluntad divina de Allah de permitir que todo suceda con la voluntad legislativa de que Allah ama algo el Sheikh Zayn muy bien mencionó el tema del libre albedrío Allah concedió a la humanidad del libre albedrío y eso significa de que Allah da una herramienta a los seres humanos por lo cual los seres humanos tenemos la capacidad de elegir hacer el bien o hacer el mal y cuando los seres humanos tienen la capacidad de hacer el mal Allah respeta esa capacidad de los seres humanos de hacer el mal y entonces quizás el problema aquí es de una visión porque en esta situación terrible en el que un niño ha perdido la vida ha sido asesinado preguntamos ¿por qué Dios permite esto? y la respuesta es Dios le ha dado a los seres humanos esta herramienta tan valiosa que es el libre albedrío y algunos seres humanos la usan mal y entonces no podemos decir ¿por qué Dios permitió esto? porque Dios permitió el libre albedrío pero la culpa la responsabilidad no es de Allah de lo malo que ha sucedido a mano de los seres humanos sino que es culpa de esos seres humanos que hacen mal la utilización de esa herramienta y por eso es que existe un pilar de nuestra creencia que es el imán bilyum el aher o sea la creencia en la vida del más allá donde Allah va a juzgar con justicia y va a establecer justicia entonces nos queda el consuelo a todos los que podemos haber sido víctimas de injusticia en este mundo de que Allah no va a dejar que estas injusticias queden queden sin juzgar y de que los inocentes que han perdido la vida a manos de delincuentes van a ser resarcidos en el más allá y van a ser recompensados en el más allá y como bien decía el imán Zay quizás uno no llega a entender en este momento pero quizás o sea ese niño que muere sabemos que los niños que mueren van al paraíso inshallah Allah sabe donde van y entonces pues digamos como como dice el haid del profeta sallallahu alayhi wa sallam aquella persona que se le mueren los niños los niños van a estar esperando en el paraíso y van a interceder por él la madre que pierde los niños cuando son pequeños van a interceder por él para por ella para pedirla que entre al paraíso entonces el plan mayor de Allah no lo entendemos pero esto no significa de que no creamos en la justicia que Allah si va a establecer justicia y va a recompensar a las víctimas y tiene la capacidad de castigar a los culpables y de que se va a establecer justicia al final de nuestras vidas un pequeño aporte nada más y creo que MashaAllah ha hecho MashaAllah ha dado algo muy importante porque yo creo que la otra el otro problema que encontramos con esto es que muchas veces las personas que se llaman bien religiosas verdad pero a lo mejor no son gente de sabiduría le dirán a una persona así pues debe de confiar solamente en tu fe confía en Dios Dios sabe por qué verdad y negan o rechazan el sentimiento emocional por la cual que está pasando la persona y no toman eso en cuenta y es muy importante a tomar eso en cuenta que una persona está pasando emocionalmente por algo por una dificultad por la pérdida esa que cualquier padre nos protege a todos a todos nuestros hijos subhanallah y que eso es algo difícil y que también los profetas y mensajeros también pasaron por dificultades que lo afectó emocionalmente y siempre me gusta usar el ejemplo de Yaacub verdad que él lloró hasta el punto que cayó ciego verdad era algo emocional por la cual que estaba pasando él pero todavía él se viró hacia Dios y le dijo a Dios me quejo contigo ya oh mi Dios mi Señor verdad me viro hacia ti suplicándote a ti porque verdaderamente sé que la solución el único que me puede ayudar es usted Allah el Señor de todo el universo que le deberíamos decir a la gente que supuestamente están usando la la religión para tratar de tú sabes decirle a las personas pues arréglate tú sabes arréglate emocionalmente no pase por eso Allah sabe y ya deja de llorar no llores hasta el profeta cuando perdió el hijo Ibrahim lloró y dijo esto es misericordia estas lágrimas verdad subhanallah que le que le aconsejaremos a esas personas que subhanallah no usan esa sabiduría en ese momento sí creo que esencialmente lo que lo que mencioné en el hadith anterior es decir el profeta salallahu alayhi wa sallam él mismo lloró cuando cuando su hijo pequeño murió y a esta mujer que estaba llorando los sabios en la interpretación del hadith esto está en en el libro que se llama Fatah al-Bari en la explicación de este hadith dice que el profeta salallahu alayhi wa sallam la aconsejó porque ella estaba digamos llorando de una manera inadecuada en el sentido de que estaba lo que se llama niaha que es como quejarse del destino ¿no es cierto? pero que el profeta salallahu alayhi wa sallam simplemente le dijo ten paciencia como que acepta el qader ten paciencia pero pero nunca le recriminó el hecho de que ella estuviera llorando de que estuviera sufriendo y entonces es es algo muy importante como bien dices de que tenemos que respetar los sentimientos de las personas saber el dolor por el cual están pasando y por eso Allah sallallahu alayhi wa sallam fasaburun yameen dice cuando justamente cuando cuando se refiere ¿no es cierto? es decir y tener una paciencia profunda ¿no es cierto? una paciencia con esperanza porque si bien le habían dicho a ese padre de que su hijo había muerto él en su corazón su intuición no lo aceptaba y él tuvo esa paciencia durante muchos años esperando de Allah sallallahu alayhi wa sallam y entonces digamos a todos los que han sufrido una pérdida siempre tenemos esa esperanza de que sabemos que hay un más allá sabemos que Allah sallallahu alayhi wa sallam va a establecer justicia y aquellas personas que hemos perdido en este mundo siempre tenemos la esperanza de volver a encontrarlas en el más allá entonces creo que el mensaje del islam en ese aspecto es un mensaje como de profunda esperanza mashallah mashallah barak al-hofi no sé si alguien quería ni decir algo más sobre ese tema dale Zaid rapidito inshallah aluviendo también el hadith que tú has mencionado muy bien el hadith cuando el hijo del profeta salallahu alayhi wa sallam murió años después creo que fue el fudai otro uno de los imams del tabi'in cuando le muere el hijo sonríe es una señal de aceptación profunda del destino del destino y el hadith de Allah subhanahu alayhi wa sallam entonces le traen la inquietud años después a teyuh y le dicen el profeta cuando murió su hijo lloró y el fudai sonrió y nosotros no podemos creer en ningún momento es imposible que la fe de fudai era más grande que la fe del profeta salallahu alayhi wa sallam entonces el hijo del islam el profeta salallahu alayhi wa sallam pudo reunir dos estados requeridos en este momento mientras el fudai trajo uno nada más el fudai solamente trajo el estado de aceptación del destino de Allah mientras el profeta reunió dos, el estado de la misericordia y el estado de la aceptación por eso si tú revisas el hadith, el profeta dice ciertamente el corazón siente el dolor pero no decimos excepto lo que le agrada a Allah así como reuniendo todas las ideas esto es lo que hay que hacer porque aceptar el destino de Allah pero es totalmente válido sentir estas emociones que el profeta nos enseñó y ¿por qué el profeta lo hizo así? porque el profeta hace las cosas para legislar para toda la umar preguntaron también por qué Omar el jatab emigró públicamente o sea él cogió la espada él dijo el que quiere hacer su mujer viuda y sus hijos que le siga a mí mientras el profeta emigró en secreto nosotros no podemos creer que el profeta era menos valiente que Omar de hecho Alí decía cuando las cosas se ponían fuertes nosotros nos escondíamos detrás del profeta pero acuérdense que el profeta hace las cosas para legislar él es el mensajero de Allah cualquier cosa que él haga sirve como como legislación como enseñanza como revelación de parte de Allah y por eso la acción del profeta es la acción correcta la que le agrada completa y perfectamente a Allah ¿Quiere añadir algo? No continuar porque la pregunta que hiciste está en el mismo en el mismo tema exacto entonces no creo que hace falta añadir mucho pero quería mencionar de que el profeta Mohammed Salaam pasó dificultades antes de antes de del Islam antes de aceptar antes de hacer llamadas a ser profeta y su padre murió antes de nacer su madre murió a la edad de 6 su abuelo murió a la edad de 8 entonces él pasó por esas dificultades también antes de que Allah lo eligiera como profeta su tío lo 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 enseñó lo crió y desarrolló un carácter del digno de confianza ¿verdad? entonces cuando era conocido entre la comunidad pero ya cuando viene con el mensaje del Islam lo rechazan entonces no importa tan buen carácter que tenía tan gran posición que tenía en la sociedad cuando viene con el mensaje del Islam fue rechazado hay muchos compañeros también que sufrieron igual Musa Bebenomer era considerado como la estrella de Mezca vestía con la mejor vestimenta lo tenía zapatos importados de Yemen usaba el mejor perfume y cuando caminaba cuando la gente pasaba por una calle y olían el olor de un perfume decían por aquí pasó Musa Musa era de una familia rica y la mamá le dio la opción o abandonas el Islam o no eres mi hijo y Musa decidió mantener la compañía del profeta Mohammed Salaam y dijo lo que Mohammed me ofrece es mejor y es mejor en esta vida y es mejor en la próxima vida entonces Musa migró para Medina y murió pobre que no tenían con qué cubrirlo cuando cuando fue Dios lo vendió con el martirio entonces eso son diferentes experiencias y podemos encontrar muchas historias pero hay que ver como Allah le enseñaba al profeta Salaam como tratar con esas dificultades él le daba las historias de las naciones pasadas y él le hablaba de la historia de Noé de la historia de de todos los profetas para 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 que él tomara enseñanzas de esa historia y las y las aplicara entonces en momentos difíciles es es extremamente importante aferrarse al Corán es extremamente importante leer el Corán es extremamente importante hacer un esfuerzo y buscar el contexto de los versículos del Corán para que uno encuentre en ese bosquejo uno encuentra las historias y uno encuentra la historia de la revelación de 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 cierto versículo etcétera etcétera entonces es importante este investigar y estudiar el Corán para para uno mismo y el Corán es 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 el mejor método de 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 traer tranquilidad como Allah dice en el Corán el Corán trae tranquilidad entonces Allah también nos da otra herramienta Allah nos bendijo bendijo al ser humano con tres guardianes verdad el número uno es Allah dice en el surat Tariq que cada ser humano tiene un hafiz y el hafiz quien es un hafiz Allah en la explicación de este versículo Imam Shauqan en su libro Fatul Qadir dice que el hafiz es el protector es Allah y también dice también el hafiz es el inter recto verdad y también el hafiz son los ángeles verdad entonces hay un principio en los estudios del Corán que es que el Corán tiene variación en significado pero no hay contradicción ok entonces uno viendo Dios nos bendijo con la mente nos bendijo con la revelación para mantener a nuestras conclusiones en línea entonces Allah el sabio verdad subhanallah Allah el omnisciente el omnisabiente el prescribió para el ser humano la adoración y el objetivo principal de la adoración es para desarrollar el taqwa y que significa taqwa y de donde viene la palabra taqwa la palabra taqwa viene de waqaya que es como una fortaleza verdad entonces taqwa es esa fortaleza que protege a tu corazón entonces Dios prescribió la adoración para desarrollar el taqwa y Allah dice en el corán en el capítulo número 3 versículo 103 dice oh creyentes tengan taqwa de la tema de Allah como como se le merece temer y no mueran exceptos que en verdadera sumisión siendo musulmanes en palabra en convicción de corazón y en demostramiento de nuestro cuerpo viviendo como musulmanes verdad en todo aspecto Allah después en el siguiente versículo que nos dice en el 103 el 102 dice tengan taqwa individualmente adoren a Dios tengan taqwa y no mueran excepto que musulmanes que siendo musulmanes en el próximo verso dice y aférecen a la soga de Allah juntos ahora que significa la soga de Allah también tiene varios significados número uno es el Corán número dos es la comunidad número tres es el Islam entonces no hay contradicción Allah dice todo se tiene que aferrar al Corán todos se tienen que aferrar a la comunidad claro que de acuerdo al criterio de los sabios y del conocimiento a quien es de la comunidad quien es parte de la comunidad quien está en línea con el método del profeta y las enseñanzas del Corán con el correcto interpretamiento entonces Allah dice y prohibió la división no prohibió las diferencias prohibió la división de la hermandad musulmana de la hermandad en fe esa división separarnos ¿por qué? porque si creemos en un solo Dios nos nos dirigimos hacia una pibla esperamos encontrarnos en un día en el día del juicio entonces es importante estar enfocado el mundo cambia las circunstancias cambian pero por ejemplo hay momentos difíciles pero el profeta nos enseñó a mirar al que tiene más dificultades que vosotros ¿verdad? él dice mira a los más desafortunados no miren a los que tienen más que ustedes entonces por ejemplo Abraham su padre lo rechazó y lo tiró al fuego pero Abraham no perdió fe y era un niño y Abraham no perdió fe y subhanallah Allah el Todopoderoso hizo que el fuego el fuego fuera frío para Abraham si miramos la historia de Josué ¿verdad? de Yusuf dificultades tras dificultades tras dificultades tras dificultades pero nunca pasó por un yamil nunca perdió fe cuando fue probado ma'ad Allah buscó refugio en Allah buscó refugio en Allah y siempre agradecido por la bendición de Allah sobre él entonces es importante mirar mirar a nuestro corazón por 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 el el ojo del del Corán y y analizarse uno mismo cuánto yo leo el Corán cómo está mi oración cómo está mi dedicación cómo está mis esfuerzos y el último consejo como dice el profeta salvo al salvo al abu hurra narro que Allah le complace que el siervo tenga tres cualidades número uno que no asocie compartícipes con Allah número dos que el siervo lo adore número tres que el siervo se aferra a la soga de Allah que los los creyentes se aferren a la soga de Allah juntos y después el mensajero de Dios dice y a Dios desagradan tres cosas la persona que dice fulano dijo tal y fulano dijo tal número dos preguntas innecesarias número tres malgastar dinero hermanos y hermanas para para concluir este 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 punto si miramos en la historia del islam los sabios verdad sabemos que en la en la en la jurisprudencia islámica hay hay hubieron como diez escuelas pero cuatro son la 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 las 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 cuatro escuelas jurística si vemos la historia de cada uno cada uno sufrió cada uno sufrió y con todo ese sufrimiento con todo ese rechazo todavía contribuyeron para la comunidad imam ahmed cuánto produció 27 mil ajadí verdad o 28 mil ajadí y y él fue latigado imam imam malek lo arrastraron en la calle de medina verdad le amarraron la pierna y lo arrastraron en la calle de medina porque dio una fatua verdad que se que se que la utilizaron con motivos políticos y él decía a las imam malek que era imam del hijra dijo quien me conoce sabe quien soy y quien no me conoce soy malek y yo digo que el divorcio forzado no es aceptado entonces él sufrió imam abu hanifa rechazó ser un juez y lo encarcelaron y también sufrió imam el lo arrestaron en Yemen lo llevaron a la corte en Bagdad cada uno sufrió entonces es importante mirar a esas historias solamente para tomar enseñanzas y tratar de aplicarlas en nuestro contexto el profeta tomaba en consideración la circunstancia de la gente y cuando hablaba con la gente también tomaba en consideración la condición mental él hablaba a las personas de acuerdo a la capacidad mental entonces algunas veces cuando hablamos del islam y hablamos con una persona que no tiene educación verdad o no no tiene educación de libros entonces muchas veces damos un mensaje bueno pero no llegamos a su mente verdad cuando estaban estudiando en Egipto con Sheik Taha Jabir Al-Wan y Rahmatullah Ali él le decía a los Sheik del Azhar le decía Antun ustedes le hacen mal a la gente hablan con un mensaje y la gente viene al Yuma con diferentes cosas en la mente con diferentes problemas verdad ese es el momento de tratar con la diversidad de la circunstancia de la gente entonces una un doctor coge dos enfermos con la misma enfermedad pero no dice oh tiene la misma enfermedad le va a dar la misma prescripción él analiza la 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 y a este le dice cinco mili a este le dice diez mili la misma enfermedad verdad 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 doctor Raimundo no soy doctor no soy doctor pero así aprendí así es que hacen también los muftis no que que tienen que tomar en consideración las 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 personas y sus y sus circunstancias y es dale dale Raimundo dale ese es el reto de de los masha'j de hoy a los eruditos los los sabios que están estamos estudiando específicamente para la comunidad latina como imam visa es es ese es el reto de hoy en día poder analizar y y y y y poner las enseñanzas del islam para los las personas de hoy en día no 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 o sea solamente hay un un bien poquito bien cuando solamente leemos las historias de los los personajes de antigüedad pero como es que esas personas pueden aplicar las enseñanzas del islam a sus vidas cotidianas de hoy en día como es que pueden beneficiarse de las enseñanzas del islam nosotros sabemos y creemos sin duda alguna de que no reveló el corán y lo reveló hasta el día del juicio final y no hay otro libro que va a venir no hay otro libro verídico que va a venir hasta ese día así que como podemos adaptar esas enseñanzas del corán a nuestras vidas cotidianas hace unos años atrás yo estuve dando un en el en el campus de UCLA la universidad de los ángeles la universidad famosa grande hay muchos musulmanes que vienen del extranjero a acudir a la universidad ahí y me vino a la mesa un señor que él también era estudiante del doctorado y me preguntó ¿eres musulmán? dije que sí claro que soy musulmán le pregunté yo a él bueno ¿y usted es musulmán? dice que sí pero yo creo su respuesta yo creo que la persona que escribió el corán no tomó en cuenta los problemas modernos que tenemos hoy en día esta persona por supuesto no tenía ningún ningún club no no sabía de lo que estaba hablando y era musulmán yo le pregunté ¿has leído el corán? dice que sí yo lo leí cuando era muchachito cuando era chico en francés y yo le expliqué mira lo que usted ha dicho lo ha sacado del islam yo le recomiendo tomar su shahara para regresar de nuevo al islam y sentarse a leer el corán porque él dice que yo no veo nada de mal yo no veo nada de mal yo como musulmán que me tomen una cerveza de vez en cuando no eso fue lo que él me dijo no hay nada de mal que yo me tome una cervecita de vez en cuando porque no hay nada de mal en esta sociedad y ese es el reto de hoy en día el reto de hoy en día es para los chefs de poder enseñar el islam y cómo lo podemos adaptar a nuestras vidas cotidianas las cosas que estamos pasando hoy en día y eso es un reto muy grande y requiere muchos estudios requiere mucho pensamiento requiere mucha consulta con nosotros porque es algo y especialmente como dije en la comunidad latina yo creo que es la comunidad más joven de las personas más joven que vienen al islam y tenemos muchas las personas tienen muchas preguntas muchísimas preguntas vienen de generalmente del catolicismo y tienen muchos problemas yo conozco muchos musulmanes que por aceptar el islam sus familias los rechazaron los papás las mamás no como musab no les hablaron por toda su vida y fallecieron con este fallecieron nunca hablándoles a sus hijos musulmanes ya así que ese yo creo que ese es el reto de hoy en día de poder explicar el islam a las personas nuevas a cómo poder vivir como musulmanes sin tener que sacrificarse de esa manera pero poder aplicar la fe islámica en sus días cotidiana quería añadir algo con ese puntito bien rápido imam daniel si me da la oportunidad inshallah que creo es muy importante porque estamos hablando de las dificultades y ahora tenemos algo más que estamos ahora mirando las dificultades entre los familiares cuando una persona acepta la fe del islam y a veces se usa el verso y me gustaría saber Raimundo más si me podía inshallah explicar para la gente que están escuchando y quería también escuchar igualmente sobre esto usan el verso que no va a encontrar una gente quien cree en Allah y el último día amando a una gente que va en contra Allah y su mensajero aunque sean sus padres su papá su madre sus hijos sus familiares etc etc y dicen que Allah en este verso nos está diciendo que no deberemos amar a nuestros familiares porque no son musulmanes y hay entre los musulmanes aquella gente que se alejan de los familiares porque dicen mis familiares no son creyentes y como no son creyentes me tengo que alejar de ellos no puedo tener amor por ellos verdad subhanahu al rabbi la adim y queremos corregir este entendimiento inshallah que creo que es muy importante porque a veces cuando la gente lee el Corán sin saber el entendimiento de los versos y que dijo el mensajero de Allah y los sabios sobre esto nos perdimos inshallah si nos puede hablar un poquito sobre eso inshallah es muy claro hermano es muy claro que no hay como dijo el sheikh en el Corán no hay contradicción absolutamente no hay contradicción en los versículos y eso es si la persona interpreta ese verso de esa manera es por cierto una falta de conocimiento una falta de sabiduría una falta de saber exactamente qué es lo que significa el verso porque el profeta dijo exactamente lo opuesto y en otros versículos en otros versos del Corán Allah dice que hay que obedecer a los padres hay que obedecer a los padres y sin duda el profeta dice que el paraíso yace a los pies de la madre así que si interpretamos este verso de esta manera entonces qué estamos diciendo el profeta cometió un error no entendió el verso no es eso no es esa no es la situación así que la persona tiene que tener un poquito más de conocimiento y si no tiene y eso es y lo digo con todo respeto nosotros como líderes en nuestras comunidades individuales tenemos el deber el deber de enseñar estas cosas a las personas nuevas porque no saben el árabe no es no es nuestro lenguaje el primer lenguaje que no estamos hablando el inglés o el español no y tenemos el deber de enseñarles el significado exacto de estos versos que para ellos tienen una ambigüedad que ellos tal vez no entiendan es algo muy importante el musulmán subhanallah y wa bihamdi Allah subhanallah nos explica en el corán acerca de la madre que la madre lo llevó con dolor sobre dolor en su vientre por todo ese tiempo y el Allah lo trajo al mundo no sabiendo nada no sabíamos ni sabíamos nuestro propio nombre cuando vinimos al mundo y esa madre por su el amor de ellas que nosotros nos crió como podemos después de todo eso decir que no debemos de amar a esa persona es obvio que la persona que lee lo entiende de esa manera le falta conocimiento o por lo mínimo por supuesto lo está entendiendo absolutamente mal tenemos que amar a los padres no importa que pero en respecto a la obediencia ya tenemos las instrucciones de Allah y si les piden que haga algo en contra de Allah y su profeta entonces ahí no debemos de obedecerlos pero eso no significa que no debemos de amarlos es muy importante y la diferencia es grande y Allah sabe mejor ¿tiene algo para aumentarle? si bueno claro es que ese versículo todos los versículos del sagrado corán en realidad tienen que ser entendidos desde digamos la obra del profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam ¿no es cierto? o sea los versículos del corán no pueden ser entendidos desprendidos de como el profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam vivió e interactuó él entonces digamos aquí hay estos temas muy esenciales para mencionar el primero es que nosotros no encontramos en la vida del profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam que él haya dicho ni hecho algo como hay que cortar las relaciones familiares o hay que alejarse de los familiares y mucho más por ejemplo algo como decir de los familiares que no son musulmanes porque nosotros sabemos que el profeta sallallahu alaihi wa sallam visitaba diariamente a su tío butale hasta el día que murió y él era no musulmán y él lo visitaba y todos los días y hasta cuando estaba en el lecho de muerte le decía di una palabra di la ila ila Allah para que yo pueda interceder por ti y tiene juicio y de dónde sale ese deseo de visitarlo todos los días intentar todos los días que él se haga musulman de dónde sale del amor obviamente eso sale del amor entonces los sabios de la vida de la teología cuando explican este versículo dicen que el amor y el buna que está mencionado aquí en este en este versículo el amor tiene dos excepciones está el amor o el amor natural que como personas nos nace y que ese amor no es el referido en el versículo de la misma manera que por ejemplo existe el podríamos decir el sentimiento o la emoción opuesta que es el opuesto al amor por ejemplo sería el odio o sería el temor el hof ¿no es cierto? y el hof también o sea el temor hay un temor natural que es el que le podemos tener a una fiera ¿no es cierto? le podemos tener a un león por ejemplo y después está lo que se llama el hof el hof a ta'abudi ¿sí? y el amor a ta'abudi que es el el devocional el que nos nace por Allah entonces nosotros tenemos un amor natural que es el que nos nace por las personas el que nos nace por la naturaleza el que nos nace por los niños es decir ese 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 amor natural que nos nace por aquellas cosas que nos despiertan ese sentimiento y eso está bien tenerlo con toda la creación ahora existe un amor extra que es construido ¿sí? que es el amor a Allah sobre todas las cosas y después un amor que él nos enseña a tener por algunos seres especiales entonces los musulmanes desarrollamos entre los musulmanes un amor especial y la verdad es que yo no te conozco no he estado nunca contigo no hemos compartido todavía nunca hemos compartido un asado juntos un barbecue pero yo te amo por Allah yo te amo por Allah ¿por qué? porque tú eres mi hermano en la fe crees exactamente lo mismo que yo y entonces este versículo está diciendo los musulmanes no ponen el amor natural que tienen por su familia por encima del amor devocional que tienen por sus hermanos musulmanes entonces lo que nos está diciendo no nos está diciendo no no amen no tengan sentimiento de amor por por su familia sino que lo que nos está diciendo es que ese amor extra construido en base a la fe no lo tienen por aquellas personas además no es cualquier familiar está diciendo aquel familiar que se convierte en enemigo del islam y de los musulmanes es decir no está hablando aquí de mi abuelita que no es musulmana o de mi tía que 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 me quiere y que me cuida y que me hace el bien y que no está hablando de aquellos familiares que están dispuestos a matarte por el simple hecho de que tú eres musulmán no y entonces está diciendo no dejes de amarlos naturalmente pero no los ames o sea no tienes ese amor construido sobre la fe por ellos porque ellos están dispuestos a matarte a matarte a ti y a los musulmanes y a destruir eso que Allah ama entonces hay una diferencia muy grande y aquí quiero hacer una pequeña acepción porque ni siquiera el entendimiento del idioma árabe permite a un árabe normal de a pie entender esto porque muchos de estos malos entendimientos que hay sobre estos versículos vienen de hermanos árabes que con buena voluntad y porque nunca han tenido un familiar no musulmán cuando ven un musulmán con verso le dicen mira que tú no tienes que amar a tu abuelita o a tu papá o a tu tío porque el versículo dice y es porque ellos solamente entienden esto desde un punto de vista lingüístico y primero no se han puesto a estudiar lo que realmente significa el versículo y segundo no se ponen en los zapatos de aquellas personas que como el profeta sallallahu alaihi wa sallam o como los sahabas si tenían familiares muy cercanos a los que amaban mucho que no eran musulmanes ¿puedo decir algo en shabat? este hay un punto que muchas veces musulmanes o nuevos musulmanes tienen la experiencia es cuando un padre o una madre fallece ¿verdad? entonces inmediatamente le da un consejo no puedes no puedes rezar por ellos ¿verdad? entonces debe de eso es educación pero no en ese momento eso no es el momento adecuado de decirle oh no puedes rezar por ellos claro que el profeta mohammed sallallahu alaihi wa sallam fue preguntado acerca de de ahlul fatara la gente que vivió después de jesús hasta el profeta mohammed sallallahu alaihi wa sallam que son 571 años ¿qué pasa con esa gente que no recibió el mensaje? ¿van para el infierno? ¿verdad? ¿no recibieron el mensaje? entonces el profeta mohammed sallallahu alaihi wa sallam dice eso es parte del hadith el hadith se encuentra en el libro la creencia del islam de doctor Omar Ashkar el libro número uno de 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 la creencia en Allah dice es parte del hadith dice el profeta dijo este Allah va a probar a la persona en el día del juicio y le va a decir entra al infierno al fuego y si obedece creyó entonces lo que se le dice a una persona que aceptó el islam que no porque cada uno tiene el libre abedrío y si el padre o madre no aceptó el islam pero no rechazó el islam no está entre nosotros poner un un juicio es decir esa persona es un incrédulo o una incrédula eso es con Allah verdad eso es con Allah y uno le dice a nuestro hermano y hermana claro no le dice rezas porque tiene en el islam no no rezamos así por por una persona que no es que por ejemplo no es musulmana pero le decimos tenga esperanza no pierda esperanza rezale a Allah que Allah que tu padre o tu madre que Allah los pruebes para que tengan la oportunidad de entrar al islam y recuerda todo lo bien entre ellos es decir uno no pone un juicio ni tampoco le dice que que hagan una práctica que está en contra de nuestra de nuestra fecha que no no está no está claro verdad entonces mejor no aconsejar a no hacer pero tampoco matarle la esperanza es decir no no vaya no vaya ni a la ni a la tumba no participe con la familia no 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 participe en la novena no participe en 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 la en la oración no es importante participar porque porque si tú tienes fe firme y estando presente puede hablar de Allah puede hablar de entonces es importante tener la oportunidad siempre y cuando sin 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 arriesgar nuestra fe pero la oportunidad de 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 estar presente y y y y darle a tu a tu a tu a tu familia unas palabras de 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 la de la de la de la en esos momentos es la oportunidad de tocar el corazón entonces pero sin contra de sin contra decir nuestra creencia pero pero a los porque hay hermanos y hermanas que le han pasado eso me dicen mi esposo es nacido musulmán y me dijo no puedo rezar por mi mamá y que hago verdad mi mamá no rechazo el islam yo digo reza que a la y le mande el hadith nada más porque la palabra del mensajero de dios hay tantos tantos consejos pero es que como no sabemos todos los dichos utilizamos los que los que conocemos verdad entonces es importante investigar antes de dar un juicio el contenido como el versículo que se mencionó acerca de de los derechos de los padres es surat lohmán verdad que dice si te dicen que asocie compartirse compartirse conmigo no lo obedezca pero en todo lo demás tengo en la vida con buena compañía entonces la enseñanza del profeta el misericordioso será enseñado misericordia por Allah entonces esa es la enseñanza del profeta la misericordia la compasión si viene el tema rapidito insha'Allah viene el tema el versículo de surah Allah subhanahu wa ta'ala dice no les niega no les prohíbe que hagan relaciones y Allah utiliza la palabra ver que esta palabra fue utilizada para describir el buen y excelente trato para con los padres al ver antobarrujo así esta es la relación que tenemos que llevar con nuestros vecinos el profeta siempre trataba super bien a sus vecinos y este versículo también que mi hermano y Daniel han señalado después el ok hacen jihad están haciendo un máximo esfuerzo para sacarte la fe no les obedezca esta palabra es una palabra altísima porque la descripción que se utilizó en la historia para describir a los compañeros del profeta es eso mismo Allah ha utilizado esta palabra para describir la relación entre el profeta y Abu Bakr y de yacuru lisa jibihi Allah describe a la esposa como sahiba en el Corán por lo tanto Allah dice mira cuando los padres están haciendo máximo esfuerzo jihad para sacarte de la fe ahí no hay obediencia pero la descripción del trato y esto le aplica a los padres creyentes musulmanes como también los no creyentes una anécdota rápida relacionado con lo que mencionó el hermano Daniel aquí en Puerto Rico un hermano vino unos años atrás y él vino llorando preocupado temblando porque su mamá el papá es musulmán el joven alhamdulillah aceptó el islam pero su mamá nunca llegó a declarar el islam y todo el mundo le decía mira tu mamá está en la perdición tu mamá va para el infierno si usted se imagina el estado emocional psicológico de un joven acabándole de decir a varias personas afirmándole que su mamá definitivamente va para el infierno entonces yo le traje la ley a Coránica y eso va también a las palabras del hermano Daniel que en los momentos de confusión hablo de la Corán y que alguien tiene que ser la primera solución y la tradición del profeta por ahí tenemos que empezar como creyentes y luego acudir a los sabios del islam que tienen conocimiento para iluminar nuestros caminos también utilizar a los psicólogos tenemos que crear foros de ayuda psicológica en la sociedad ya no podemos operar de que una persona va a todo tenemos que tener mecanismos reales prácticos tenemos al imán al shé al sabio pero también necesitamos ayuda psicológica entonces ese joven viene con esa inquietud llorando temblando ya usted puede las emociones que él tenía yo le cité la ley de surah donde Issa cuando Allah dialoga con él le dice Issa tú le dijiste que te tomaran a ti a tu mamá como Dios es fuera de Allah y Issa dice ya Allah si lo hubiera dicho tú lo sabías tú lo sabes tú sabes lo que está dentro de mí y yo no sé lo que está dentro de ti entonces para finalizar Issa si tú quieres castigar son tus siervos ellos no pueden hacer nada al respecto pero y si tú decides si tú decides perdonarlo esta fue una conversación sobre personas que decían que Allah era uno en tres tres en uno y Issa dice que todavía cabe oportunidad para el perdón si vamos a dejarlo en la mano de Allah mejor hagamos lo mejor que podamos sin juzgar a Allah el que va a juzgar MashaAllah mis queridos hermanos MashaAllah Me encantaría quedarme aquí todo el día con ustedes MashaAllah hablando sobre estos temas porque podíamos seguir continuando hablando sobre estos temas y sé que hay otras preguntas que le mandé que no vamos a llegar a tocar hoy Inshallah pero creo que MashaAllah era mejor a hablar profundamente sobre lo que teníamos que hablar en Shalatala para aclarar eso en Shalatala y tenemos el futuro en Shalatala si Dios nos da el tiempo para contestar las otras preguntas tenemos diez minutos máximos y queremos cerrar con la última pregunta que será para todos ustedes podemos empezar con Shekri Mundo entonces Shekri Izer Iman Daniel entonces Iman Zay de Shalatala que será si solo le podías pudieras dar un consejo a la comunidad musulmana latinoamericana durante estos tiempos difíciles en los cuales estamos pasando que sería ese consejo en Shalatala cada uno puede tomar tres minutos máximo en Shalatala dos o tres minutos máximo el consejo mío sería muy simple unirnos la unión entre los musulmanes es muy importante pero unirnos no significa que tenemos que todos hacer exactamente lo mismo yo creo que cada comunidad islámica tiene su papel tiene su rol que tienen que hacer hay comunidades que hacen ciertas cosas mejores que otras y yo creo que la unión es muy 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 importante pero la desunión y la separación nos nos debilitamos cuando nos separamos y en la unión hay fuerza yo creo que como para la comunidad latino musulmana sea en Colombia sea en Panamá sea en Puerto Rico sea en donde sea que estemos yo creo que es muy importante saber lo que está haciendo la otra comunidad y aferrarse a eso o sea unirnos en ese sentido unirnos que somos musulmanes latinos y no para separarnos del resto del mundo musulmán pero que nos unamos en el sentido de que hay yo creo que hay más personas en el mundo que hablan español que cualquier otro idioma y por qué no nosotros los que tenemos el conocimiento la unión es muy importante y eso sería mi única observación que estamos preparados todo el mundo va por su propio rumbo su propio camino yo creo que eso no nos beneficia yo creo que es muy importante unirnos si en Colombia están haciendo algo que nos beneficia entonces si hay alguien que pueda beneficiar de eso lo mandamos a Colombia si en Paraguay están haciendo otra cosa lo mandamos esa persona a Paraguay donde sea pero y esa es la unión no que todo el mundo reinventamos la rueda y todo el mundo quiere estar encargado de su propia cosa en ese sentido sino que nos unamos y que nos beneficiamos el uno del otro lo serán mariculados bueno yo quisiera dar como consejo final para todos mis hermanos y hermanas que hablan español yo sé que todos estamos pasando todos en algún momento pasamos por este digamos momento de ser nuevos musulmanes y de alguna manera nunca dejamos de serlo siempre seguimos aprendiendo y el hecho de ser musulmanes latinos en Latinoamérica Estados Unidos o España hace que de alguna manera nosotros estemos como en un constante cuestionarnos cosas del Islam en el sentido de cómo las aplicamos en esta sociedad en la que nosotros vivimos entonces quiero que reflexionemos sobre unos versículos del Salmo porque creo que tiene un mensaje muy importante todos sabemos que lo primero que decían de Allah el profeta cuando comienza la revelación del Corán es lee en el nombre de tu señor quien creó todas las cosas creó al ser humano de una de una célula lee que tu señor es el más generoso enseñó con la pluma y le enseñó al ser humano lo que éste no sabía lo sorprendente de este versículo es que con esto comienza la revelación y con esto comienza el imán la fe pero Allah no le dice al profeta y como primera revelación para todos los musulmanes nuevos cree no le dice no le dice cree sino que le dice lo primero que Allah nos recomienda a los seres humanos es es lee investiga ten una mente crítica no te dejes llevar por lo primero que te dicen tienes que investigar si o sea entonces mi primer consejo para todos los musulmanes es no te dejes llevar por las palabras del primero que te habla hay muchísima información en internet si hay muchísimas personas que escriben en internet no te dejes llevar por las primeras palabras ahora lo primero que coincide con lo que a tu te parece Allah dice investiga lee ahora el último por eso fui hasta el final si porque la última dice Allah le enseñó al ser humano lo que este no sabía cuál es este conocimiento que Allah le enseña al ser humano lo que este no sabe Allah está diciendo en este versículo que el ser humano tiene que investigar tiene que leer pero hay cierto conocimiento al cual la mente del ser humano no alcanza que necesita de un conocimiento que es el que Allah le enseña a la humanidad que cuál es la revelación la revelación es el conocimiento que Allah le enseña al ser humano donde está la revelación la revelación está en el sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad entonces al final todo lo que nosotros investigamos leemos tenemos como mente crítica siempre tenemos que compararlo con el sagrado Corán y con la sunna del profeta para saber si es correcto o no es correcto y en esta época que es una época de muchísima confusión donde hay muchas personas enseñando en internet y a veces con unos con unos nombres Abdallah el Mexiqui Abdallah Salafi Abdallah el Maliki y nosotros no sabemos esas personas quiénes son ni de quién han aprendido ni no sabemos y son opinólogos del islam es algo muy simpático porque le llaman Mufakir Islami pensador islámico ¿no es cierto? pero en ninguna otra ciencia existe el Mufakir el Muhandisi o el Mufakir el Pensador de Medicina o el Pensador en Ingeniería o el Pensador en Arquitectura nadie le daría su casa a un Pensador en Arquitectura que lee en Google ¿sí? o nadie iría a un Pensador en Medicina que lee la información de lo que sabe en Google no buscaríamos un buen médico buscaríamos un buen ingeniero buscaríamos un buen arquitecto mi consejo para los nuevos musulmanes es de que busquen a la gente de conocimiento acreditada que es conocida que conocen su cara que conocen su voz que conocen su familia que las comunidades lo conocen estas personas crípticas que no se conocen en internet con un nombre rimbombante Abdul no sé qué pues no sabemos quiénes son no sabemos sus intereses no sabemos con quién han estudiado y el hecho de copiar y pegar fatuas que son de otro lugar que fueron dichas para otra realidad es algo que no o sea nosotros no debemos tomar eso debemos tomar el digamos la vida es una sola no hay ninguna duda pero cómo aplicamos el islam en nuestra vida como bien decía el sierre del mundo cómo cómo bajamos esa información que está en el corón y en la suna y la podemos aplicar en nuestra vida eso quien nos puede informar es gente que vive entre nosotros que conoce nuestra realidad que es que conoce nuestra idiosincrasia e incluso nuestro idioma y la culturalidad y los que venimos de una familia no musulmana cómo tenemos que relacionarnos con ella entonces existen muchas fatuas pero esas fatuas tienen que ser explicadas y bajadas a la gente por gente que conoce esa realidad y finalmente quiero quiero decirles el profeta nos avisó sobre esto sobre gente que iba a opinar y sobre gente que iba a decir sin conocimiento a los sahabas el profeta le dijo ustedes van a aprender el conocimiento escuchando y otros lo van a escuchar de ustedes y luego vendrán otros que lo tomarán de quienes escucharon de ustedes es decir el conocimiento islámico se toma de una cadena de narración no se toma de google de internet entonces tomen de personas que tengan esta cadena de narración que hayan dedicado tiempo de sus vidas a estudiar con la gente de conocimiento que hayan viajado que se hayan sentado realmente con los sabios de la misma manera que confiamos nuestra salud a una persona que tiene un título en medicina y tiene la capacidad de su cirujano y de operarnos no le dé menos importancia a su vida en el más allá ni a su espiritualidad y confíe en aquellas personas que realmente se han preparado para eso ese es mi humilde consejo tienen un minuto cada uno porque a la una cambia la sesión al inglés Daniel un minuto nosotros hablamos inglés no lo gastes ya tengo 30 segundos mi recomendación son dos yo creo que no hay que añadir a lo que a lo que ya ya han dicho alhamdulillah pero mi recomendación individualmente al latino musulman es que hagan un pacto con estudiar el Corán en todo su aspecto aprender a leerlo para ser independiente con la habilidad de leer el Corán para que tengan la experiencia de Ramadan etc etc luego buscar el significado de las de las abellas y estudiar y ir a tu imán local y hacerle preguntas sea nació musulmán de donde quiera que sea tu mezquita local tiene un derecho sobre ti ¿verdad? y luego también nosotros estamos aquí disponibles para servirle y número dos la oración el profeta antes de morir dijo asala asala perfección en su oración insha'Allah insha'Allah imam Zeyd dale insha'Allah mi consejo en la edición de lo que se habló 100% de acuerdo con el imam Isa García y los hermanos y me gustaría también señalar que es importante tratar de aprender del consejo de fatua y ya la vida se ha hecho tan y tan compleja de que un sabio no lo puede abarcar todo yo siempre le refiero a la gente siempre cuando pueda los consejos de fatua un consejo donde hay muchos sabios donde discuten la fatua desde el punto de vista psicológico sociológico antropólogo etcétera obviamente y la palabra final son para los imams y los mashayes los que conocen el Corán y la Sunna pero es para los tribus pero me gustaría traer rápidamente los conceptos de que nosotros tenemos que mover del dawa individual al dawa sofisticado merecieron 10 segundos 10 segundos tenemos que ir a la organizacional tenemos que crear organizaciones donde hay dawa sofisticado el dawa individual se basa en las modales de conducta el dawa sofisticado de organizaciones tiene dos elementos bien importantes psicología cuando es individual y sociología porque tenemos que entender de la sociedad para poder hacer dawa efectivo gracias mis queridos hermanos y hermanas por estar con nosotros aquí por medio de esta plataforma les consejo alhamdulillah Sheik Isa García en su página hace muchas clases alhamdulillah comparte mucho conocimiento visitan la página de Isa García igualmente el imam Daniel Hernández y todos los que están presentes igualmente que la paz y la bendición de Allah esté con todos ustedes mi queridos Mashiach desde el corazón y hablaré pronto con todos ustedes Wasalaamu Alaikum Warahmat